Música Emotiva y llena de grandes momentos, fue la celebración que protagonizó el matrimonio formado por Mali Flores de Gutiérrez de Velasco y Francisco Gutiérrez de Velasco, ya que festejaron sus bodas de plata con conmovedora ceremonia religiosa en la iglesia de Chachalacas. Música En ese lugar, la pareja renovó sus votos después de 25 años de casados, solo que en esta ocasión tuvieron la dicha de estar acompañados de Francisco, Belén y Daniela, quienes se mostraron contentos por ver a sus padres muy felices. Música Música A la misa de acción de Gracias asistieron familiares y los mejores amigos de Mali y Paco, quienes se trasladaron en su mayoría de Veracruz a Úrsulo Galván para acompañar a esta ejemplar pareja en su renovación de votos nupciales. Música Música Posterior a la celebración religiosa, los felices novios junto con sus hijos recibieron a sus invitados en el salón de eventos sociales del Hotel Punta Real, en donde disfrutaron de una velada llena de gratos momentos que seguramente recordarán toda su vida. Felicidades. Música 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 Música